Breves informativas en Radio República. El resto de 11 integrantes de la coalición central opositora en Santa Clara el 22 de agosto pasado, tras realizar una protesta en las calles de esta ciudad, donde demandaron el derecho de reunión. Con gritos de abajo Fidel, abajo Raúl, libertad para el pueblo de Cuba, los opositores fueron llevados en patrullas y trasladados a la unidad provincial de las afueras de la ciudad. Allí fueron introducidos en calabozos. Al cierre de esta información, aún permanecían detenidos en el recinto policial Idañanes Contreras, Alcides Rivera Rodríguez, Alexei Sotolongo Díaz, Damaris Moya Portieles y Yanisbel Valido Pérez. En Camagüey, Jorge Luis Suárez Barona informó que miembros de la Resistencia y el Partido Demócrata Cristiano en esa ciudad realizaron una actividad para informar a la población sobre la campaña hacia el paro nacional, combinándolos a decirle no a la represión y a las carencias que sufren los cubanos en toda Cuba, mientras los que gobiernan disfrutan de privilegios y viven alejados del sufrimiento del pueblo. Igual actividad se realizó en la ciudad de Santa Cruz del Sur. Con las consignas, agua, corriente, que el pueblo está caliente, salarios, comida, que el pueblo está sin vida, inició en toda Cuba el Día de Resistencia donde se lanzó la campaña hacia el paro nacional. En Placetas, se realizó la primera protesta del día bajo el liderazgo de Jorge Luis García Pérez Antunes, a pesar del fuerte operativo represivo alrededor de la sede nacional del Frente, ubicada en la calle Séptima del Sur, número 5. Mientras tanto, en La Habana, los miembros del Partido Pro Derechos Humanos, afiliados a la Fundación Andrés Zajaroff y el Movimiento Línea Patriótica Cubana, ambos afiliados al Frente, realizaron una actividad donde recordaron el primer aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, y su líder José Daniel Ferrer, y llamaron al pueblo cubano a la no cooperación con la dictadura y a unirse a la campaña hacia el paro nacional. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García.